Quiero una manicura. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero un cambio de imagen. No, chica, vamos a lo grande. Toma asiento. Pero nada complicado. Confía en mí, será increíble. Esto es diferente. ¿Sabes lo que haces, no? Claro, es el momento de hacer las cejas. Me gusta lo natural. Soy profesional. Da cosquillas. Este color te queda bien. Vaya obra maestra. Mira. ¿Pero qué? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Muchas gracias. Eres una genia. Dibujar es divertido. ¿Qué sigue? ¡Uh, un poco de pintura! ¡Será genial! ¡Sí! Soy una artista. Un poco de rubor. Listo. Ahora un poco de perfume. Huele bien. Me olvido mi lápiz labial. ¡Ay no! ¡Está vacío! Usaré otro. ¿Qué está pasando? Un minuto. Ya sé lo que pasó. ¡Oh, oh! Actúa normal. ¿Jugaste con mi maquillaje? ¡Oh, esto es lindo! Lindo color. Ups, puedo arreglarlo. Mírame. Soy una adulta. ¡Qué hermoso! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Es tan molesta! ¡Oye! ¡Penny! ¡Deja mi maquillaje! ¡Ah! ¡Fue un accidente! ¡Supéralo! ¡Ya sé! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Dame ese pincel! ¡Cuál! ¡Dámelo! ¡No! ¡Es mío! ¡Nos vemos! ¡No me hagas perseguirte! ¡No me atrapas! ¡Toma eso! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Un dulce! ¡Quiero mantener mi energía alta! ¡No lo alcanzo! ¿Buscas esto? Dame el pincel. Es un trueque duro, pero valió la pena. ¡Oh, delicioso! Y ahora puedo maquillarme. Puse pintura al pincel. Pondré un poco en mi labio. Luego repito con otro tono. Haré esto en todo el labio. Solo pequeñas secciones. ¿Es tan colorido? El último. Pero no termino. Presiono mis labios. Y ahora tengo lápiz labial colorido. Es como un arcoiris en mi boca. Ahora un poco de maquillaje de ojos. Solo un poco. Se ve bien, ¿no? Que sea aún más lindo. Pintaré corazones en mis mejillas. Ahora el otro lado. Creo que es todo. ¡Espera! ¡Penny! ¿Qué haces? ¡Wow! No sé. Me veo genial. ¡Estás hermosa! Toma un poco de chocolate. Fue tan gracioso. Debiste ver a Jake. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! Hola, chicas. Vámonos de aquí. ¿Nos habló? Solo era amable. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Wow! Una fiesta de disfraces. Sería genial. Oh, bueno. Un momento. Podría ir. Mejor me preparo. Tengo una gran idea. A trabajar. Empezaré con mis ojos. Una mirada felina. Y pestañas postizas. Me darán más definición porque son largas. Y muy fáciles de aplicar. ¡Wow! Usaré este pincel para levantar la pestaña. Y podré delinear mis ojos. Ok, suficiente. La parte inferior. Le dará un color natural. Y será una capa base. Luego usaré delineador. Ok, sigue pintura facial. Un poco en mi nariz. Y haré el contorno de mis labios. Parece que tengo bigote. Pinto el labio superior. Hago puntos con el pincel. Después pinto unos bigotes. Va muy bien. Mejor me visto. Hago un gato muy lindo. Hora de irme. ¡Vamos de fiesta! ¡Es muy emocionante! ¡Oh, oh! ¡Mi cola está atrapada! ¡Estúpida planta! ¡Wow! ¡Wow! ¿Esa es Penny? ¡Wow! ¿Quieres bailar? ¡Claro! ¡Me siento genial! ¡No puedo creerlo! Tengo que irme. ¿Cuál es su problema? ¡Es tan divertido! ¡El peinado está listo! El peinado está listo. Ahora maquillaje. Probemos con contorno. ¡Vaya, es tan fácil! Un poco de rubor. Pero no mucho. Debería hacerlo profesionalmente. ¡Wow! Debería ahorrarme tiempo. ¡Ah, Penny! ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Y tú qué crees? ¡Me maquillo! ¡Es un poco demasiado! ¡Así deberías hacerlo! ¿No fue eso lo que hice? Tal vez podría... Ok, intentemos de nuevo. Me quito el maquillaje. Es la parte fácil. Con esta esponja. Le echo un poco de base. Luego froto en mi piel. Hará una capa uniforme. Uso este lápiz de contorno más oscuro. Hago una línea por mis pómulos. Y nariz. Uso una barra de contorno más clara. Empiezo con mi frente. Sigo hacia abajo. Hará diferentes tonos. Lista para difuminar. Uso una esponja limpia para eso. Presiono la esponja contra el maquillaje. Funcionarán los tonos. Y me dará el aspecto que deseo. Pero aún no termino. ¿Se ve mejor? No quiero perderme en ningún lugar. Ok, difuminado. Listo. Ahora el rubor. Froto el pincel suavemente. Agrego iluminador. Un poco de brillo en mis párpados. Tengo algo más que hacer. Pinto mis labios. Este tono complementa a los otros. ¿Qué diferencia? ¿Qué tal? Mejor, ¿verdad? ¡Guau! ¡Te ves preciosa! ¡Gracias, Stacy! ¡Gracias, Stacy! ¡Gracias, Stacy! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Gracias, Stacy! ¡Como sea! ¡Olvídala! ¡Vaya! ¡Un espejo! ¡Eso quería! ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? ¡Lo siento mucho! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Qué le pasa a tu ceja? ¿Qué? ¡Qué desastre! No puedo dejar que Matthew me vea así. Ojalá pudiera ayudarte. Toma un vaso de agua. ¿Qué? ¡No! Bueno, lo intenté. Creo que ya sé qué hacer. Usa esto. ¿Una cuchara? ¿En serio? Ok. Me quito el maquillaje. Y ahora la cuchara. Dará forma a mi ceja. La apoyo y dibujo una línea. Hice un contorno y ahora simplemente lo relleno. Tengo las cejas bien pintadas. Y puedo usar el pincel para mis labios. Solo pintaré un poco. ¿Es tan fácil? Listo. Eso deseaba. Stacy, te ves hermosa. ¡Matthew! ¡Llegaste! ¡Oh! ¡Vamos a los finales felices! ¡Encantadores! Todos queremos lucir bien. Con estos trucos siempre te verás fabulosa. ¿Cuál es tu mejor tip de maquillaje? Cuéntanos. Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!